¡Suscríbete! Vengan a ver VenganYorkTV ¿Para qué? Para que te puedan llegar todas las notificaciones Y de esta forma poder continuar con nosotros Recuerda de suscribirte abajito ahí donde dice suscribe Y síguenos No dejes de suscribirte Nosotros somos su canal Vengan a ver VenganYorkTV Oye, ¿te gustó el video? Entonces, ¿qué esperas para suscribirte? ¡Suscríbete de una vez! ¡Suscríbete! ¡Huye! Bueno, mi gente linda, mi gente bella, la gente que siempre nos sigue a través del canal Vengan a ver VenganYork en este su canal de YouTube Recuerda que usted no puede dejar de suscribirse Si usted ya está suscrito, pues bienvenido a nuestro canal Donde le traemos todas las informaciones del momento Y información incluso antiguas Señores, hoy queremos invitar a cada uno de ustedes A que veamos la situación que está pasando en nuestro país en la República Dominicana Lo que está pasando es algo horrible, horrible, horrible en las calles de República Dominicana Con la delincuencia La delincuencia está en la República Dominicana Que incluso las personas que van para la República Dominicana Sea que salgan de Europa, salgan de Estados Unidos, Puerto Rico Y otros países del mundo donde hay tantos ciudadanos dominicanos Andan asustados por la ola de delincuencia que hay en la República Dominicana ¿Y en qué están las autoridades? Nuestro presidente Luis Sabinader Ahora mismo hay que buscar una solución a esta situación Señores, las imágenes que estamos viendo Son situaciones que se están dando con los delincuentes en la República Dominicana ¿Y quién va a parar esta ola de delincuencia? ¿Quién va a detener esta ola de delincuencia en nuestro país? Ahí estamos viendo imágenes Como a la hora del día, a la hora de la noche, a la hora de la tarde No importa la hora Los delincuentes están metidos para buscarse lo suyo Como dicen ellos En motores, a pie, en guagua, en bicicleta Se le importa morir para atracar a una persona que realmente trabaja Y anda buscando el pan de cada día de su familia Estamos regosos a perder la vida por un celular Por un dinerito, por un motor, por una pasola E incluso hasta por unos tenis Señores, hay que ponerle un esto a esto El presidente de la República Dominicana, Luis Sabinader Tiene que buscar la solución a esta situación Y poner mano dura, un poquito más dura con los delincuentes Porque si no, entonces Todas las personas que están en República Dominicana Van a querer emigrar no sé dónde Porque está bien, nuestro país es el mejor país del mundo Pero la delincuencia está dañando nuestro país Está dañando, señores Mira cómo están estas personas que se meten No importa dónde Ya tú no puedes estar tranquilito en tu casa con tu celular Chateando un poquito, hablando con la familia afuera ¿Por qué? Porque viene un delincuente con una pistola Y te quita el celular No puede estar en paz No puede tener una tranquilidad E incluso nos vemos un poquito más lejos Hace poco el presidente de la República Dominicana Luis Sabinader Ledo No, algunos estudiantes de la República Dominicana Tablet E incluso esas tabletes se las están quitando A los niños que andan en la calle Se las quitan o se meten en la casa Le digo porque me llamaron a mí Y me dijeron Que hay personas que están metiendo solamente en las casas A buscar y a robarse las tablas Pero no vamos a hablar de las tablas Vamos a hablar de esto que está sucediendo en Santo Domingo Que a plena luz del día La gente está atracando Los atracadores se están insertando Se están metiendo a las casas A quitarle su pertenencia Como ya ustedes ven ahí Que les voy a dejar este video enterito Luego verdad Para que ustedes vean Y vean cómo está la situación en Santo Domingo ¿Cuál es la solución que el presidente de la República Luis Sabinader le va a buscar A estos delincuentes Que están delinquiendo Incluso van a bombas A atracar Van a lugares a atracar Donde haya dinero Donde haya un motor Donde haya un celular Ahí van Incluso se le importa matar a alguien Para quitarle un celular Señores Esto es en la República Dominicana ¿Cuál es la solución Que se le va a buscar A esto Presidente de la República Luis Sabinader Ya que antes de usted Estar ahí Dentro del gobierno Había dicho Que usted iba A quitar la delincuencia O sea Iba a romper Con esto de la delincuencia O sea Le iba a buscar una solución A lo que es la delincuencia Yo siempre he dicho Una cosa es Hablar de afuera Y otra cosa es Hablar de adentro Y eso lo estamos viendo Porque es muy bonito decir Yo voy a ser alcalde Yo voy a ser alcalde De un municipio Cuando se está afuera Pero cuando se está adentro Entonces Se piensa de otra forma Señores Vamos a ver Que van a hacer las autoridades Hay que buscar una solución A esto Ya la gente no puede ir a la calle Con un celular Ya la gente no puede andar En su motor en la calle E incluso en su propio vehículo Y estar con cuidado En los negocios Como estaciones de gasolina E incluso también Los que antes se llaman Guachimán O seguridad Ya nadie quiere hacerlo ¿Por qué? Porque tienen miedo A perder la vida Y el precio Y el costo Por otra parte Sabemos Que en nuestro país También tenemos un problema Con lo que es El alza De los productos El alza de la comida El alza de las cosas En nuestro país ¿Cómo vamos a hacerlo? Si se habló Antes del presidente Luis Abinader Cuando estaba en campaña De que tenía la solución Para poder resolver Este problema De el alza Del costo De la vida De la comida Del alimento En República Dominicana Y hoy parece Que se volteó la torta Que en vez de resolverse Ahora la situación Está peor O sea Que trajo un librito Para que las cosas Se empeoren No el librito Que presentó Al principio De que se podía resolver Esta situación En República Dominicana Señores Una cosa Es hablar Pluma de burro De afuera Y otra cosa Es estar dentro Presidente Luis Abinader Mi presidente Vamos a buscarle Una solución A esto Porque mira Lo que está sucediendo En las calles De República Dominicana Y no solamente No solamente Está sucediendo Presidente En la ciudad Sino que también Está sucediendo En los pueblos De República Dominicana La delincuencia Señor presidente La delincuencia Vamos a poner Un paro Vamos a poner Un alto A la delincuencia En la República Dominicana Señores Recuerda que este Es tu canal Vengan a ver Vengan York TV Si usted no se ha suscrito Suscríbase Ahí le dejo Estas imágenes Para que vean Señores La pena que da Que ya no se puede Salir a la calle No se puede salir A la calle No dejes de suscribirse A su canal Para que te puedan llegar Las notificaciones En su canal Vengan a ver Vengan York TV República Dominicana Mi país Te amo Pero presidente Vamos a resolver A solucionar Este problema De la delincuencia Suscríbete Ya Dicen A lo fucking music Pico donde se llaman Los juideros La muerte de Dios Se suman Ya no hay piedra Pa' tirar Los raqueros Se la fuman Donde hay un menor De 10 Que no quiere jugar Pichilla Quiere pararse en 30 Y darse a la bonitilla Y es que quilla Cuando quieres algo Que está lejos Te miras al espejo Que te estás poniendo viejo Y no has hecho nada Que te sientas orgulloso Tú bate una cadena Una plaquita Y un par de bolsos Y quisiste Lo vendiste Los cuartos Te lo hueliste No es un chiste Te reíste Pregunta ¿Ganaste o perdiste? Lo que sé Es que perdiendo A veces se gana A lo que te dé la gana Nunca confía en un pana La soledad no traiciona Yo te soy sincero Si lo hace un amigo A cambio del dinero Soy un guerrero en chancleta Soñando con jipeta Atleta Volando platos Y se tiran las cuatro letras Flash money Money flash 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 Cogelo suavitel Anda mocater Pasolero Arrebatadores Tanquillao con los alcatel Mira a mi tía La que vino ayer Le quitaron la cartera Apiándose en el hotel La descripción Fueron dos pasoleros Que ahora van a comprar un 115 Hicieron un guillero Si lo agarran Le dan más palos Que a un sincero Y si andaba con un hierro Mañana vamos al entierro Café Galletica Cerveza Y pan de reguetones Así son todos los entierros De los tiguerones Otro que murió en el barrio Por sus cojones En el cementerio De una vez Le prendemos los blones Tengo el coloche Dañao Porta Matando en construcciones Mi panita reaccione Accione No se emocione Que pa' todos tus problemas Yo tengo las soluciones Cuerone Yo tengo pila con los culones Atrás de los millones Haciendo las relaciones Aquí reinan los cueros Los capos y ladrones El menor En la esquina Repartiendo la bolsita Y quiere tabacano Su Jordan Y su plaquita Flash money Money flash 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 Tengo un menor en veinte La peña es cumplo trece Uno ten y el sábado El chico se lo merece Nuestra vida no es cura De manazos y rotura Y pa' lo que se quitaron Pa' yo la pa' la cultura Soldado que han caído Guerrero que han tumbado Otro pana que en mis brazos Su alma lo ha despojado Y el sistema es Calle Porque no gusta la calle Y por más mala que sea Yo no salgo de la calle Damos doscientos Willi Mento Me quiero poner contento Voy en rabia pa' la calle No chanceo de un sargento Disfrutan el momento Yo lo hago pa' vivir Como mi tolin Yo hago feliz a su nariz Si lo suma da Calle Si lo reta da Calle Multiplica da Calle No me quito de la Calle Si lo suma da Calle Si lo reta da Calle Multiplica da Calle No me quito de la No foco Trae la verde Trae la blanca Trae la tola Y vamos a su metraco En una banca Que tengo una volanta Con su cago que no manca Y no se mueve de la puerta Hasta que no le digo arranca Si tu tienes problemas Con nosotros Se te atraca Y que no se quiere morir Mejor que no se pase No te quille Cuando la rima Te la disfrace Porque esto no se aprende Con esto hay que buscarse Mucha iluminati Fantástico Especial Onde el ground Comercial Algo sobrenatural Que te ponen a pensar En lo real Muérete Concéntrate O desaparecete Todo aquel que hace No se acostumbra a hablar Ellos son black 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 Toma más huevos Que se te pueden doblar Vamos allá Corra de lao Pantano En tu cao En los mineros Del dinero Invierto el lapicero Y consigo lo que yo quiero Y si me muero Deja llorar dentro de cuero Corra de lao Pantano En tu cao El san carleño Del dinero Invierto el lapicero Y consigo lo que yo quiero Y si me muero Deja llorar dentro de cuero Y así ellos juran Que son tigre Y berrean Que son los que más pelean Que actuación más fea Vengan que llegó el abuelo Y llegó con la correa Se me baja el pantalón Y se voltea Demasiado tiempo en esto Sobrao de respeto Buscándome los cuartos Con el ra Como los pietos Paigón para los insectos Y tres pasitos Pa'l ratón Y pa'l rana traicionera Un chaleco Y un cañón Aprendí en el callejón Que es el que ronca la matica Y que lo importante No el invitado Sino el que invita A mí me dijo Chucky Si tiene Suscríbete Hola mi gente Poder continuar con nosotros Recuerda de suscribirte Abajito Ahí donde dice Suscribe Y síguenos No dejes de suscribirte Nosotros somos Su canal Vengan a ver Venganyor TV Oye Oye ¿Te gustó el video Vendo? Entonces ¿Qué tú esperas Pa' suscribirse? Suscríbete De una vez Suscríbete Oye ¿Te gustó el video?